Ya todos estamos claros de que esto no se aguanta y que hay que buscar una salida ya, un cambio urgente a esta grave crisis que tiene nuestro país. El presidente y su gobierno se escondieron tras las togas de los magistrados para impedir que la Asamblea Nacional pudiera avanzar en las medidas para el cambio. Por lo tanto, solamente hay que dar una conclusión a la cual ya hemos llegado todos en la unidad. Hay que salir de maduro lo antes posible y de forma constitucional. Hay muchos mecanismos y sé que muchos de ustedes se pueden estar pensando y preguntando si es la enmienda, si es el revocatorio, si son todos juntos, si es la renuncia, si es la constituyente. Pero hay que tener algo que no puede perderse de vista. Todos los mecanismos constitucionales requieren de presión popular. Para activar el revocatorio vamos a requerir presión del pueblo para que se reconozca la firma y para que se dé este año, porque si es el año que viene, se queda Aristóbulo hasta terminar el periodo. Para que sea la enmienda requerimos la presión popular para que sea aceptada y acatada. Para la constituyente de igual manera, para la renuncia ni se diga. Necesitamos presionar para que el gobierno y los actores internos puedan entender que la mejor salida para esta crisis es que él dé un paso a un lado y permita que el pueblo elija un nuevo gobierno. Por lo tanto, desde voluntad popular decimos, primero, vamos a tener una estrategia unitaria de todos los factores de la unidad y en ella vamos a estar todos trabajando. Y segundo, cualquier mecanismo constitucional va a requerir que tanto tú como yo y todos los que están viendo esto nos organicemos y nos movilicemos para generar la presión que obliga al gobierno a reconocer la voluntad del pueblo. El gobierno quiere impedir la ley de amnistía, el gobierno quiere impedir la ley de emisión de vivienda, el gobierno quiere impedir el cambio político. Bueno, también querían impedir que ganáramos la elección del 6 de diciembre y lo logramos y lo hicimos. Con esa misma fuerza, con esa misma determinación, vamos a avanzar hacia hacer del año 2016 el año del cambio. Vienen tiempos fundamentales y determinantes para el resto de nuestra historia y contamos contigo para activarlo. Fuerza y fe, lo vamos a lograr.